Hola, con nuestro trabajo con la Grandes Ligas, Aramis Ramir, Aramis, cuéntanos con relación. Esta temporada te viste con lesiones otra vez en tu carrera, que no puedes decir de eso, ¿cómo va la recuperación? Bien, bien, gracias a Dios, casi 100%, todavía no he comenzado a practicar, tengo una mejor idea cuando comienzo a practicar, pero me siento muy bien. ¿Qué no puedes hablar del equipo, de los Milwaukee Brewers? Esta temporada no fue la que esperaban. No, había muchas lesiones, la suspensión de Ryan Brown, el picho comenzó a pro, y estamos con una división fuerte, los piratas, San Luis, Censinati, esperando reforzarnos en todos los sentidos y mantenernos saludables. ¿Quiénes para hablar de eso, con relación a lo de Ryan Brown? Brown se ha visto involucrado, otra vez más en situaciones de esteroides, ¿qué hablan dentro del Clubhouse ustedes con él, que han compartido con él? Todavía yo no lo he visto, cuando lo sorprendieron, él se fue para su casa y yo no he tenido ningún tipo de contacto con él, él sabe que cometió un error y ya él pagó su precio. ¿Ustedes dentro lo perdonan? Yo no tengo ningún problema, yo no puedo hablar por 25 peloteros, yo solamente puedo hablar por mí. Y yo no tengo ningún problema, los errores son de los humanos. Aramis, la temporada que viene es la última nivel de contrato, 14 millones de dólares que va a estar devengando. ¿Y en Saramis Ramírez, irse a la agencia libre o buscar un tipo de extensión de contrato con los alociertos? No sé, depende, todo depende. O sea, depende de la situación del equipo, depende de la temporada que yo tenga. Ahora mismo es muy temprano para eso, la temporada ni siquiera ha comenzado, ni siquiera lo entrenamiento. Pero claro, me gustaría quedarme con Milwaukee, una buena organización, un buen estadio, a mi familia le gusta la ciudad. Aramis, ¿es posible que te veamos en algún momento vestir a chaqueta de tu equipo aquí en el Bésil Invernal? ¿Es posible que el público pueda apreciar Aramis Ramírez, que muchos quizás lo han visto en la televisión, otros quizás lo han visto de frente o en el estadio? Pero no todos los dominicanos tienen la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Me gustaría, me gustaría, ya que tengo dos varones, uno más de 10 años, así que me gustaría que me vean con la chaqueta en el Cicleta. Yo nunca descarto nada. Y antes de yo retirarme, me gustaría jugar con el Cicleta. Aún así, aunque no esté jugando, pero siempre viene al estadio. Siempre vengo, porque eso es lo que yo he hecho toda mi vida, jugar pelota. Uno de mis mejores amigos es el gerente del equipo. Yo soy licenciista, pero uno de los mejores amigos me va muy salado y es el gerente del escogido. Yo vengo bastante al estadio. ¿Todas estas transacciones que se han hecho en las Grandes Ligas, Milwaukee, cómo las viste? Bien, creo que hay mucho dinero en béisbol y muchos equipos fortaleciéndose. Eso es siempre bueno de ver. Gracias Aramis.